Hola a todos, soy Chihuahua, bienvenidos a Pikes Peak en Estados Unidos a bordo del Peugeot 405 TTS Pikes Peak Puta, no se cansa diciendo el nombre de este carro Y estoy jugando el evento de Hill Climb, por eso no tengo copiloto y no lo escuchan Y voy a tratar de subir toda la montaña de Pikes Peak Hill Climb es un evento de velocidad Y en Dirt Rally nada más han puesto este Oh oh, oh oh, fuck, no, 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 sin penalti, vamos a volver a comenzar Les estaba explicando, aún así, es bien complicado y que esté lloviendo y que esté todo oscuro Eso es culpa mía, no me di cuenta que le había escogido, que tenía puesto aleatorio el clima Entonces, vamos a hacer todo el evento Nunca lo he hecho entero, así que vamos a ver como nos va, solamente he hecho etapas Y tengo que prestarle mucha atención a lo que viene adelante Sin salir de la calle Para poder manejar Por cierto, este viene en dos versiones Viene en versión todo asfaltado Que es como me imagino que hoy en día se encuentra el lugar Y como lo hizo famoso, que es mixto La mitad de la escalada de la montaña está asfaltada Y otros pedazos están en tierra, grava